Buenas noches, muy buenas noches tengan ustedes. Este año el colegio celebra sus primeros 75 años de vida y por tal motivo los miembros de esta institución hemos preparado una serie de actividades a lo largo de todo el año para celebrar, para festejar tal aniversario. Y en el ámbito de la música hemos preparado en los primeros seis meses de este año una serie de conciertos que contemplan la presentación o la interpretación de la integral de los cuartetos para cuerda de Beethoven, los 17 cuartetos que escribió a lo largo de toda su vida. Yo creo que los cuartetos, igual que las sinfonías, las nueve sinfonías y las 32 sonatas para piano, forman una especie de diario musical de bitácora de viaje en el que se narra toda la aventura creativa de este soberbio compositor alemán. Básicamente los 17 cuartetos se pueden agrupar en tres grupos. El primero comprende los opus 18, los seis cuartetos opus 18 que Beethoven compuso antes de cumplir los 30 años. Estos seis cuartetos son contemporáneos, por ejemplo, de la famosísima sonata patética, la sonata patética para piano, del no menos célebre, la no menos célebre claro de luna, también otra maravillosa sonata para piano, de sus dos primeras sinfonías, de sus tres primeros conciertos para piano. Son obras, todas ellas, incluyendo los seis cuartetos, que, hombre, revelan una filiación al clasicismo vienés, que en ese entonces estaba representado por dos grandes figuras, que eran Haydn y Mozart. Se sabe que Haydn fue maestro de Beethoven, pero la influencia mayor que tuvo Beethoven en cuanto a la escritura cuartetística no vino de Haydn, vino de Mozart. Cuando Mozart muere, Beethoven tiene 21 años y rápidamente se convierte en una leyenda. Y en una de sus cartas, Beethoven señala que está aprendiendo a escribir cuartetos de cuerda y que, por ello, se la ha estado pasando copiando, o sea, copió varios de los cuartetos de Beethoven, de Mozart, precisamente para, según él, aprender a escribir para cuartetos de cuerda. Una vez que escribe este grupo de seis cuartetos, esperamos unos muy pocos años, y a partir de 1805, 1806, viene el segundo grupo que corresponde a su etapa intermedia, y ahí tenemos cinco conciertos, cinco cuartetos, los Opus 59, los tres Opus 59, el Opus 74 y el Opus 95. Poco antes de escribir estos espléndidos cuartetos, Beethoven escribe la fabulosa Sinfonía Heroica, que es de 1803, 1804. Y señalo esto porque la Sinfonía Heroica, a mi juicio, es una especie de parteaguas en la historia de la música, porque a partir de esa Sinfonía, es una Sinfonía que ya ve al siglo XIX, mientras que las Sinfonías, las dos primeras Sinfonías, ven todavía al siglo XVIII. La Sinfonía Heroica, además, renueva una de las grandes formas de la música, que es la forma sonata. Una de las, a mi juicio, una de las creaciones más gloriosas que haya imaginado el ser humano. Se compara con, no sé, con la construcción de una arquitectura gótica, en fin. La sonata es una de las grandes formas de la historia de la música. Y la sonata, la forma sonata, siempre se dividía en tres partes. Es una forma tripartita, que básicamente a esas tres formas se les llamaba, o se les llama, exposición, desarrollo y reexposición. Lo que hace Beethoven con la heroica, es que al final de la reexposición, generalmente se agregaba una pequeña coda de unos cuantos compases, unos ocho compases. Beethoven alarga esa coda y la convierte en un segundo desarrollo. Por lo tanto, la forma sonata se convierte en una forma cuaternaria. Exposición, desarrollo uno, reexposición y desarrollo dos. Es decir, hay una renovación brutal, maravillosa, de la forma sonata. Y además, en el último movimiento, utiliza una de sus formas predilectas, que también llevó a un nivel altísimo, que es la forma variación. Y precisamente en heroica termina con estas variaciones, que según Thomas Mann, en el doctor Fausto, dice que las variaciones son, en el caso de Beethoven, es la forma que abre las puertas y las ventanas al siglo XIX. Hay un pasaje en el doctor Fausto, en el que un maestro llega a dar una, a un pueblo alemán a dar unas conferencias, y una conferencia se llama, una de las conferencias se llama, ¿Por qué la sonata Opus 111, que es la última sonata de Beethoven, la número 32, ¿Por qué la sonata Opus 111 de Beethoven tiene dos movimientos? Y a partir de ahí, hay toda una especulación por parte de Thomas Mann sobre el segundo movimiento, que es precisamente forma variación. Nada más que aquí la variación ya está llevado a, ya está totalmente alejada de lo que es la variación de la época del siglo XVIII. Bueno, esta nueva manera de concebir la música se refleja en estos cuartetos intermedios, y otras obras que escribe durante esos años, digamos de 1803 a 1810, 11, 12, son, por ejemplo, la famosísima sonata Apasionata, es una de las más populares, la sonata Wallstein, la sonata de los adioses, el concierto de violín, la tercera, cuarta y quinta sinfonía, y la pastoral también, que son obras, hombre, de repertorio cotidiano. También está escribiendo la ópera Fidelio, su única ópera, y en todas ellas vemos un cambio muy notorio en la escritura misma y en el pensamiento creativo de Beethoven. Y finalmente, ya a los últimos años de su vida, en 1823 o 1824, vuelve otra vez a escribir cuartetos de cuerda y escribe sus maravillosos seis últimos cuartetos, donde verdaderamente ya renueva completamente la forma cuartetística. Y ya antes de escribir, bueno, hay que señalar que ya en 1818, ya la sordedad de Beethoven es total. Entonces, él escribe, perdón, él escribe sus últimos cuartetos totalmente sordo. Quiere decir que había desarrollado a lo largo de su vida un maravilloso oído interno y que no le hacía falta escuchar externamente su música, sino la oía internamente. Y en estos últimos maravillosos cuartetos, bueno, la última obra que compone es un cuarteto de cuerdas, unos meses antes de morir. En esos cuartetos, además, Beethoven, digamos que se apropia de la historia en el sentido en que no solamente utiliza las formas clásicas de la Viena del siglo XVIII, sino que además va al barroco, va al renacimiento y empieza a utilizar las formas contrapuntísticas, fugas, empieza a hacer fugas, áreas, en fin, todo este mundo barroco lo trae a su dominio Beethoven y se apropia de la historia. Hay una sonata para piano como la 111, en donde tiene forma sonata y en uno de los movimientos tiene áreas y tiene dos fugas. Es una de las sonatas más hermosas que escribió Beethoven. Esta apropiación de la historia también, simplemente una anotación al margen, también se ve muy claramente en uno de los clásicos del siglo XX que es Stravinsky. Stravinsky también, por ejemplo, ya de muy viejo, empezó, por ejemplo, a escribir o a arreglar, digamos, o a estudiar música de Yesualdo, la música de finales del Renacimiento. Y luego escribía conciertos para piano a la Bach. También se apropia de la historia Bach, como lo hace probablemente Picasso, su contemporáneo, en la pintura. En fin, les hemos repartido a ustedes un cuadernillo que incluye los ocho programas que forman esta serie. Los dos primeros conciertos se dieron en febrero y fue el Cuarteto Latinoamericano. Y a partir de ahora, los próximos seis conciertos estarán a cargo del espléndido Cuarteto José White, que tiene su sede en Aguascalientes. De hecho, ellos son los culpables de que se haga esta serie porque tenían realmente muchos deseos de que se hiciera la integral de los cuartetos y, bueno, pues me pareció una idea fantástica como celebración de los 75 años del colegio. Entonces, este cuadernillo, que es unas notas estupendas, están escritas por una musicóloga mexicana que vive y trabaja en Estados Unidos, Ana Alonso. Y también les hemos repartido otro cuadernillo con una muy breve historia de la música en el Colegio Nacional, escrita también por Ana Alonso y que da cuenta, bueno, de todo lo que hizo Chávez, Carlos Chávez, que fue uno de los 15 fundadores del colegio y lo que hizo Eduardo, que lamentablemente no fue mucho porque murió muy joven en un terrible accidente de avión, pero de todas maneras hizo conciertos memorables en este recinto. Bueno, pues los dejo a ustedes con el cuarteto José White y es realmente un privilegio tener este cuarteto entre nosotros esta noche. Muchas gracias. 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 Gracias.